Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los temas recurrentes y de permanente debate durante los últimos meses, incluso durante el último año y medio del gobierno Juan Manuel Santos, fue el aumento en los cultivos ilícitos. Esto ha tenido diversas interpretaciones, ha tenido diversos tratamientos políticos frente al proceso de paz, frente a las consecuencias, frente a la concepción del narcotráfico, pero también frente a cuál ha sido la política del Estado para combatir el aumento en los cultivos ilícitos y su implicación frente al narcotráfico. Para tratar este tema, para discutirlo, tenemos dos invitados expertos en el asunto. Uno de ellos es Leonardo Correa. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Leonardo es coordinador técnico del proyecto SIMSI, el sistema integrado para el monitor de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. También nos acompaña el profesor Andrés López Restrepo. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Andrés es profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y EPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero comenzar este diálogo con una pregunta contigo, Andrés, y es, ¿ha crecido de forma preocupante los cultivos ilícitos en el país, digamos, en el marco de los últimos dos años o no? Sí, los datos lo indican y realmente es uno de los problemas que enfrentó el gobierno Santos en su último momento. Leonardo, si uno pudiera hablar de número de hectáreas o de aumentos, ¿cómo se ve esto desde la Oficina de las Naciones Unidas en la que usted se encuentra, este monitor de los cultivos? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene un sistema de monitoreo basado en sensores remotos en el que efectivamente registramos un incremento de los cultivos de coca en el país. Pero quisiera hacer algunas claridades, algunas precisiones. Los cultivos aumentan en zonas muy específicas, los cultivos no aumentan en todo el territorio nacional, aumentan muy focalizados en el Bajo Cauca antioqueño y la zona de Catatumbo y Putumayo. Esos son los tres núcleos en los que hay grandes incrementos. Pero hay reducciones en Guaviare, hay tendencia a estabilidad en la zona del Meta y del Bichada y en Nariño hay algunas zonas en las cuales hay reducción. De hecho, Tumaco muestra tendencia a la reducción en el último año. Esta variabilidad, esto que nos dice Leonardo de una posible reducción, por ejemplo, de una zona tan conflictiva como Tumaco, ¿cómo entender las evaluaciones que hace el Estado colombiano sobre este problema, Andrés? Yo creo que el Estado colombiano concentra sus esfuerzos a veces en determinadas regiones, pues muchos han hablado de lo que ha pasado en Tumaco y allí hubo intentos tanto de programas de sustitución como de erradicación que probablemente tienen que ver con los resultados en Tumaco. Pero en todo caso, hay que mirar que la tendencia en todo caso nacional ha sido la alza, que yo creo que es la cifra que más nos debe preocupar y que obviamente es la que le ha creado problemas a Santos, tanto con la oposición, que en estos momentos es gobierno, como con el gobierno de los Estados Unidos. Y este es un tema que tiene que enfrentar claramente el nuevo gobierno Duque en adelante. El gobierno de los Estados Unidos, tanto en la parte final del gobierno de Obama como del gobierno de Trump, ha señalado que esto ha sido una especie de fracaso de la política antinarcóticos de Colombia. ¿Se puede considerar un fracaso? Yo creo que es un fracaso en cuanto al tipo de política que se hace en Colombia, eso es claro. Pero me parece que se sacan consecuencias erróneas con respecto a ese aumento de cifras. El actual gobierno ha prometido, por ejemplo, aumentar la erradicación forzosa, fumigar nuevamente. Yo pienso que esas son medidas equivocadas para enfrentar ese problema. La única forma de enfrentar el crecimiento de los cultivos, pensando a largo plazo, es dándole a la gente oportunidades de desarrollo, creando economías distintas en las regiones donde se hacen los cultivos. Y esto requiere unos procesos de planeamiento y concepciones muy a largo plazo que lamentablemente a veces en los tiempos de la política no lo permiten. Leonardo, un debate permanente en este contexto, y claro, creo que el CIMSI tiene una posición de observación privilegiada. ¿Es cierto que aumentaron durante el proceso de paz y después de la firma del acuerdo final con las FARC, o no, los cultivos ilícitos en Colombia? Es cierto que hay un incremento posterior a la firma de los acuerdos, pero no necesariamente relacionada con la firma de los acuerdos. Lo que sucedió en las regiones es que la salida de las FARC crea un ambiente que es propicio para que otros grupos armados traten de entrar a colonizar estos mercados. Y lo primero que hacen es generar incentivos a la gente para que siembren más coca. Adicionalmente, digamos, hay una percepción de menos riesgo por sembrar coca, yo diría que por el hecho de interrumpir el programa de aspersión y por el hecho de reducir el esfuerzo de erradicación manual. La gente percibe que hay menos riesgo hoy en sembrar coca. Esto también sumado por un tema del discurso. Los cultivos ya no son ilícitos, lo que es ilícito es su uso. Entonces, en general, eso crea un ambiente de menor riesgo para sembrar coca. Y por otro lado, hay una serie de incentivos en torno a que quien tiene coca va a poder tener acceso a beneficios, a subsidios. Y eso hace que se genere un ambiente propicio para que aumenten los cultivos de coca. En las cifras que tú puedes manejar, dirías que, por ejemplo, entre 2014 y 2017, ¿qué tanto aumentaron las hectáreas de cultivo? Nosotros tenemos el punto más bajo de la serie histórica, está en 2013 con 48 mil hectáreas. En 2016 ya estábamos en 146 mil hectáreas. Nosotros en el... O sea, se triplicó. Se triplicó, exactamente. En el último censo, ahí sigue siendo una tendencia al incremento. El ritmo de crecimiento ha bajado, pero se mantiene una tendencia al incremento fuerte. En ese contexto, Andrés, de crecimiento, hay una cosa que ha preocupado y es que se habló mucho de las FARC. Pero también hay, como decía Leonardo, muchos otros grupos. Y entre ellos, se vienen distintos expertos, analistas, gente que hace trabajo de campo. Vienen hablando de grupos de otros países, de mexicanos, de brasileños. Hay una presencia fuerte de mexicanos, por ejemplo, en el Caquetá y en laboratorios en relación con Caquetá. Y de hecho, Migración Colombia hacía poco, decía, iba a hacer una investigación de por qué ingresaban tantos mexicanos al Caquetá. Bueno, era una especie de verdad, un poco de apuño y un poco una expresión ridícula. ¿Qué pasa con el ingreso de este otro montón de grupos que empiezan a llegar al país? Sobre eso, creo que hay dos versiones distintas. Hay gente que está diciendo que sí, que los mexicanos están haciendo presencia e incluso están trayendo sus conflictos al territorio colombiano. Pero yo tiendo a opinar y estar de acuerdo con la gente que ve con un poco de escepticismo esa opinión de que los mexicanos están trayendo sus guerras acá a Colombia. Claramente, desde hace unos años, desde el fin de los carteles, los grupos colombianos dedicados al narcotráfico asumieron una posición subordinada frente a los carteles mexicanos que son los que entran la droga a los Estados Unidos, por lo menos en buena medida. Los colombianos no han perdido del todo el acceso al mercado estadounidense, pero no tienen el control como lo tuvieron en los años 70s y 80s. Obviamente, eso implica una disminución de su margen de ganancias. Pero el hecho de que haya colaboración y que, claro, haya llegada de mexicanos porque tienen que ver qué está pasando con el negocio y frente a la salida de las FARC, pues estaban preocupados porque podía ocurrir con el negocio, porque claramente el negocio se desestructura en esos momentos con la salida de un actor importante como son las FARC. No implica, como dicen algunas voces un poco exageradas, que los mexicanos estén aquí participando, metiéndose a los conflictos internos y trayendo sus guerras. Es decir, ¿no hay una especie todavía, desde tu perspectiva, no hay una especie de cruce de una frontera transnacional en este tipo de acciones? ¿O difícil? ¿Lo ves aún muy complicado? Sí, yo lo veo muy complicado. Los mexicanos tienen sus problemas y hay unos carteles que en México son unos más poderosos que otros y hay un flujo, ¿cierto?, en cuanto a los conflictos mexicanos, pero yo creo que Colombia también tiene sus dinámicas propias que no necesariamente están vinculadas a las mexicanas. Leonardo, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, tiene parcialmente una relación con el proceso de paz, hay otros grupos, hay una especie de mercado del narcotráfico que se mantiene activo. ¿En Colombia es difícil erradicar cultivos? En Colombia es difícil solucionar el problema del narcotráfico porque la estrategia está muy centrada en erradicar cultivos. Yo creo que el punto crítico del incremento de las cifras está en que no se ha logrado la transformación de los territorios, que era lo que finalmente propone, y yo creo que de manera acertada, los acuerdos de paz. Yo creo que erradicar los cultivos podría ser fácil, pero nunca tiene el efecto que necesitamos para que eso sea sostenible. Cuando existía el programa de aspersión, se intervenían 100 mil hectáreas, no se erradicaban porque aspersión nunca fue un programa de erradicación, pero se intervenían 100 mil hectáreas al mismo tiempo, y sin embargo, el siguiente año tenían que volver a desperjar 100 mil hectáreas porque eso no transforma los territorios y por eso no es una acción sostenible. A la erradicación le pasa lo mismo, podemos erradicar, supongamos, 100 mil hectáreas, pero si no hay una transformación, si no mejoran las condiciones de los territorios, al siguiente año vamos a tener una resiembra altísima. Lo que quiero decir con esto es que el énfasis en la erradicación, digamos, lo que hace es distraernos del objetivo fundamental que nos va a permitir solucionar el problema de la producción de drogas, que es que tenemos unos territorios con altísimos niveles de vulnerabilidad, unos territorios en los cuales el Estado no ofrece los servicios que debe ofrecer y no existen garantías para que las personas puedan desarrollar realmente sus capacidades en un ambiente de legalidad. Habrían aquí dos tipos de problemas, Andrés, de una parte como la necesaria expansión del Estado sobre el territorio que pueda, digamos, garantizar la transformación de estas zonas, como decía hace un rato, llevar políticas de desarrollo en serio, pero además también la necesaria formalización de las actividades económicas. De acuerdo, pero esa formalización tiene que darse muy probablemente construyendo alternativas diferentes. ¿Alternativas viables? Alternativas, sí, y formas de economía distintas, porque cómo se saca la gente de la producción de unos cultivos ilícitos. Uno puede pensar, y hay gente optimista frente a eso, que la coca se legalice o, sí, la cocaína, sí, se despenalice, ese tipo de cosas, pero realmente el escenario no es ese ahorita. No existen esas posibilidades, eso no es viable en estos momentos. Entonces, estamos enfrentados al tema de los cultivos y no tenemos otra alternativa que construir unas economías diferentes en esos países. Hay otros lugares en el mundo, por ejemplo, en Asia, muchos países asiáticos han conseguido eliminar, erradicar los cultivos ilegales, sobre todo los cultivos de opio. Tailandia es un ejemplo en eso. Son países que hicieron programas, pensaron a largo plazo, le metieron mucho dinero, vincularon la economía a la gente, la economía legal, e hicieron una cosa adicional que yo creo que es muy importante y que se nos quedó olvidada del proceso de paz. Hay que llevar primero desarrollo y luego, cuando existan las condiciones económicas diferentes para las personas que viven en estas regiones, traer los aparatos de justicia policíacos. El Acuerdo de Paz tenía un proyecto de alternatividad penal para los campesinos que lamentablemente se murió en el Congreso, porque a los campesinos hay que ofrecerles alternativas diferentes antes de pensar en meterlos en la cárcel porque están realizando unos cultivos ilegales. En estos días salió un estudio de la Fundación Ideas para la Paz que muestra que los ingresos de los campesinos promedio que están dedicados a los cultivos ilícitos son incluso inferiores al salario mínimo. La gente no hace eso para enriquecerse. La gente se cultiva coca, es para subsistir. La gente no está ganando mucho dinero en esa actividad. Lo que pasa es que en los sitios en los que vive no hay muchas alternativas frente a los cultivos ilícitos. Entonces, corresponde al Estado crear las condiciones para que estas personas puedan, que son medio millón de personas, medio millón de colombianos que dependen de los cultivos ilegales puedan dedicarse a otras cosas. Escuchándote, me acuerdo de un debate que hubo hace ya varios años con los organismos del Estado, de Fuerza Pública frente al narcotráfico y muchos, algunos que partieron en ese debate decían es que un por un lado es erradicar los cultivos pero otra parte del problema es quién se queda con los capitales ilícitos. Los capitales llegan a alguna parte y a veces para algunos es más eficiente capturar los capitales incluso que fumigar los mismos cultivos. ¿Cómo lo ves, Andrés? Las personas que más están ganando, pues obviamente en la actividad del narcotráfico son la gente que se dedica a la exportación, la gente que se dedica a actividades que tienen que ver con el lavado de dólares y claro, hay que perseguir y crear las condiciones para atacar a estas personas que implican tanto quitarles sus dineros como encarcelarlos. a estas personas que son las que más están ganando en el negocio pero obviamente esto requiere unas capacidades en la policía, en la fiscalía muy grandes para que estén persiguiendo capitales, persiguiendo a estos capos y no distraerse porque me parece que es otro de los errores en los cuales estamos metidos en estos momentos. El nuevo gobierno viene con la idea de que el tema del consumo es muy grande de que el tema de la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento crea las condiciones para que el negocio del narcotráfico prospere entonces hay que acabar con la dosis personal, con la dosis de aprovisionamiento y me parece que nuevamente eso es absurdo, es dedicar recursos a perseguir a la gente a los muchachos que están en la calle consumiendo o comprando drogas en vez de estar persiguiendo a la gente que realmente se está logrando de este negocio. ¿Cómo se ve esto desde el CIMSI, Leonardo? Pues existen muchos incentivos en el narcotráfico, por ejemplo lo que vale producir un kilogramo de cocaína en Colombia se multiplica por 96 si ese kilogramo llega a Europa entonces ese diferencial da un margen de posibilidad gigantesco eso se puede multiplicar hasta por 50 si se convierte en dosis en las principales ciudades de Colombia entonces lo que yo veo es que hay una línea por supuesto de control del narcotráfico en la cual es muy importante atacar los grandes capitales, totalmente de acuerdo en esto pero aún así nosotros no podemos olvidarnos de que en los territorios en donde hoy se siembra coca tenemos una serie de problemas si solucionamos el problema del narcotráfico eso no va a solucionarle el problema, la situación a estas personas estas personas se van a seguir quedando sin carreteras, sin centros de acopio, sin servicios de salud y sin servicios de educación lo que quiero decir con esto es que no se puede desligar el problema del narcotráfico de los problemas de desarrollo que realmente tenemos en Colombia en esos territorios y digamos hay casos muy claros con el tema de la minería ilegal en las zonas en donde bajaron los cultivos en el 2013 dijimos oh que machera, victoria estamos logrando éxitos en estas áreas y cuando nos dimos cuenta la gente se había movido de la coca a la minería ilegal y seguían las mismas condiciones de pobreza, de aislamiento, de dificultad de acceso a los mercados, etc. lo mismo está pasando con los consumidores si ponemos el énfasis en los consumidores en realidad estamos olvidando que existen otros problemas complementarios y estoy de acuerdo, nos estamos desviando del punto crítico que es que en Colombia tenemos una serie de comunidades bien sea en los territorios o bien sea aquí en las ciudades que necesitan una atención que es diferente a la que le estamos dando en este momento el CIMSI provee además de información una posibilidad una concepción operativa clara para el Estado hacemos recomendaciones de política pública sí, hacemos algunas recomendaciones de política pública al Estado pero sobre todo ponemos a disposición del Estado la evidencia desde múltiples perspectivas no solamente desde la medición de los cultivos ilícitos desde la medición de la productividad de las caracterizaciones de las familias productoras de coca generamos información acerca de los mercados generamos información acerca de cuántas personas están realmente articuladas con el problema del narcotráfico pero aquí siempre pensamos que son los cultivadores de coca sobre la población que hay que actuar y resulta que para producir cocaína en un territorio se necesitan entrar sustancias químicas que no pueden entrar en tractomulas porque las carreteras no resisten a tractomulas y que entran por un modelo de pitufedo en el que familias, muchas familias de la zona van entrando litros de ácido sulfúrico kilogramos de permanganato de potasio amoníaco el dinero que se necesita para pagar a las personas se mueve ahí a través de redes en las que muchas personas en la comunidad están vinculadas lo que nosotros observamos es que en una zona de cultivos ilícitos la dependencia económica de las personas al negocio la ilegalidad no es solamente porque cultivan coca es porque transportan la droga es porque ofrecen servicios al propio cultivo pero también al laboratorio entonces eso hace que el narcotráfico tenga un poder que se debe medir más allá de las hectáreas que puedan estar sembradas en un territorio decía en una de las últimas intervenciones del ministro de defensa Luis Carlos Villegas al final del gobierno Santos que un gobierno que ha erradicado con la fuerza pública más de 120 mil hectáreas no tendría por qué sentirse mal ni ser señalado globalmente sin embargo este aumento que nos contaba Leonardo que en tres años se triplicó y luego aumentó mucho más y luego las cifras digamos que se han dado a principios de 2018 hablaban de más de 220 mil hectáreas en cultivos ilícitos la expresión del ministro queda un poco fuera de lugar Sí, de acuerdo pero yo creo que es una trampa en la que mismo el gobierno se mete cuando el gobierno evalúa la eficacia de su acción frente al narcotráfico por la erradicación de cultivos pues obtiene ese resultado le van a decir al final claro, usted erradicó tantos pero al final cuántos cultivos quedan porque si se erradica y no se construyen alternativas económicas la gente vuelve a replantar y al año siguiente vuelve a tener los mismos o más cultivos y puede seguir fumigando y erradicando y al final sigue pedaleando al mismo sitio sin avanzar a ninguna parte se necesitan nuevos mecanismos para definir el éxito en cuanto al tema de los cultivos y probablemente esto tiene que ver con insisto crear nuevas condiciones económicas en que la gente no tenga que verse obligada a reemplazar los cultivos que son destruidos o fumigados por el Estado Volvemos al viejo problema de hace 30 años el problema no es solo represión el problema es desarrollo finalmente Leonardo eso está claro esa es la materia que no hemos podido solucionar siempre hemos pensado en actuar muy fuerte como represión y los modelos de desarrollo claro, en donde se han implementado han funcionado y uno puede ver en el mapa de permanencia que hace Naciones Unidas que el 30% del territorio que alguna vez estuvo afectado por cultivos ilícitos completa más de 3 años sin cultivos ilícitos en esas zonas hay una fuerte coincidencia con esquemas de desarrollo desarrollo alternativo pero también otros modelos de desarrollo pero en el resto del territorio no resulta que más o menos el 60-70% de toda la coca que se siembra en Colombia está sembrada en zonas en las que desde hace 10 años por lo menos existen cultivos ilícitos teníamos en el pasado un problema de focalización muy fuerte que yo creo que en este momento se está comenzando a solucionar claro, a un costo bastante alto porque intervenir en estos territorios digamos, es costoso decía el presidente Juan Manuel Santos firmó en varias ocasiones que esto es parte de la guerra mundial contra las drogas que ha fracasado y que estamos siendo parte de ese fracaso sin embargo no veo Andrés que hayan posibilidades yo creo que el nuevo gobierno está atrapado y el ambiente político general en Colombia sigue atrapado en la misma media frente al narcotráfico yo no veo opciones ¿ves opciones? yo creo que hay cosas que han ido cambiando por ejemplo la transformación de lo que ha ocurrido frente a la marihuana frente al cannabis en estos momentos es un mercado que está en camino de legalización con la cocaína no ocurre lo mismo no existen yo no veo que existan una presión fuerte movimientos o países que se están jugando por la legalización o la despenalización de las actividades relacionadas con la coca exceptuando Bolivia tal vez es el único país que ha salido a dar esta lucha entonces por consiguiente nos toca nos toca lidiar con el problema más aún cuando tenemos en estos momentos un gobierno como el de Estados Unidos que está volviendo a visiones que parecían ser superadas porque el gobierno de Obama tenía más amplitud de miras frente al problema en cambio el gobierno Trump es un gobierno muy tradicional a este respecto y es un gobierno que está presionando al colombiano en cuanto a la erradicación ustedes recuerdan que incluso amenazó con desertificar nuevamente a Colombia pese a todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno colombiano en la erradicación entonces sí lamentablemente en el tema de de la coca pues no no existen esas alternativas en estos momentos pero hay que pensar dentro de las restricciones que tenemos cómo hacemos la cosa mejor y pensar en que eso que estamos haciendo realmente tenga resultados a largo plazo Leonardo una pregunta para sí o no debemos ser pesimistas en lo que sigue no yo creo que lo que nosotros hemos encontrado con la el trabajo de campo de la oficina de Naciones Unidas contra el héroe y el delito es que en los territorios se están creando condiciones muy propicias para soluciones sostenibles no deberíamos perder eso que se ha avanzado tenemos un efecto muy valioso que logramos posterior a la firma de los acuerdos es que se comenzara o que se aceptara que el diálogo con las comunidades era fundamental en el diseño de las estrategias y aquí tuvimos un gran avance es muy prematuro juzgar en este momento los resultados de esa estrategia pero eso sí está creando en las comunidades y en los territorios una visión de futuro que antes no teníamos bueno hemos llegado al final de punto crítico en un tema tan complejo como los cultivos ilícitos con una respuesta optimista de Leonardo Leonardo muchas gracias por estar con nosotros muy amable muchas gracias Andrés muchas gracias por habernos acompañado en este programa de la universidad muy amable gracias los esperamos en una próxima emisión muchas gracias de la universidad y Gracias por ver el video.